Pues muy bien, habrá que probarlo. Ah mira, a mi están. ¿Empujar o...? Sí, empujar. Venga, le prometió desdeuda. Le pongo al pinche enano. No tengo fe. No tengo fe en el enano, pero venga. Tal vez salga algo. Es que también, ¿no? Supongo que también le subieron el tamaño a su proyectil. Supongo que ahora dar a Hecho será un poquito más sencillo. Oye, esta mujer, ¿no es la de Azrata? El Camster planea girar ¡Hola! Y no pueden detenerlo. Nos falta un support, pero... Ah, no me acuerdo cómo se jugaba este güey, eh. Lo he visto. Lo he visto. ¿Por qué? Hasta otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡El hámster es bueno, eh! ¡El hámster es buenardo! ¡Es que está atacando a mi torreta! ¡No sé! ¡Fuck! El este, ¿no? ¡Oh burdo! El Reaper, me refiero ¡Toma, toma! Si empujan el carro, no me enojo, eh Perfecto, el Reaper ¡Fúchale, fúchale! ¡Fúchale, fúchale! ¡Fúchale! ¡Fúchale! ¡Fúchale, fúchale! ¡Fúchale, fúchale! ¡Fúchale, fúchale! ¿Se mató? ¡Hijo de puta, güey! ¿Cómo te atreves a hacerle eso a tu padre, hijo de puta? ¿El Reaper puede curar o cómo está el onda, güey? ¡Vamos a trabajar! No es posible, lleva más cura que la muera Y la muera es que está jugando Y el Reaper se quedó disparado como medio de hace rata Ok Acá nos vamos a tirar ultis, bro No. No. ¡No, no! ¡Fúchale, Granny! ¡No! 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 Inútil esa ulti, bro. Pero gracias. ¿Se empujó? Ah, se llevó. Oye, no mames, si, si me quedaron este pendejo, eh. Bueno, o sea, indirectamente. Me refiero. Ay, no, este perro. No, 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 no. Con la caer, no doce. La caer. ¡No puede! ¡Ah! Sí, sí, sí. No pimp patents. No, no. Pero, no. No pimp patents, por el dinero, por el dinero, por el dinero. ¡Vamos. No, 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 no. ¡Bien, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No le pude dar perdón No le pude dar perdón ¡Estoy listado! ¡Por qué hablas con tu peor arriba wey! ¡Ah! ¡Me escumé! ¡Siii! ¡Jejeje! Increíble Besos Besos desde la cima, exacto ¡Ah no! Malillos, eh La neta, pareces nos hacían bastante malillos Por ejemplo, ahí el... Este, no sé por qué Disparó su ulti, justamente al coche Creo que en mi coche estaba la weaver y ya La pude haber lanzado justamente a la... a la Moira Pero ok bro A mí me vale madre, yo gané Yo gané, me vale ¡Mucho! ¡Mucho! Gracias por ver el video.